En 1994 nace lo que es la Organización Campesina de la Sierra del Sur, por todas esas faltas de apoyo, por las violaciones constantes a los derechos humanos, por la represión de la policía, de los pueblos que eran constantemente ultrajados, por la necesidad del derecho a tener una vivienda, por la necesidad del derecho a tener la salud, por el derecho a la educación, por el derecho a luchar por mejores condiciones de vida para las mujeres, para los jóvenes. En ese contexto es donde la Organización Campesina de la Sierra del Sur se moviliza y fue ahí pues donde Rocío Despartes, fundadora de esa organización, mi hermano Miguel Ángel Mecino y mi padre y otros compañeros de Coyuca. La organización fue criminalizada, hostigada y en 1995, el 24 de mayo, desaparece a uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Nuestra vida ha cambiado totalmente. Nosotros tenemos que ponernos al frente de la demanda de justicia. Nosotros estamos y no vamos a cejar en que se haga justicia en el caso de Rocío Despartes y en el caso de mi hermano Miguel Ángel. Porque nosotros no estamos haciendo ningún trabajo ilegal. Al contrario, nosotros hacemos que la gente reconozca sus derechos y que defienda sus derechos. El derecho a todo, el derecho a organizarse porque es un derecho que tenemos. Gracias.